Trasme uno de camarones y chicharrón. Estamos en un sitio que se llama Mi Terraza. Vamos a darle a su payolito a ustedes. En Mi Terraza estamos aquí en Moca. Vamos a ver que es el mejor mofongo del mundo. Mejor incluso que es de Puerto Rico, según ustedes. Tráeme un mofongo grande entonces. Ok, un mofongo medio aquí. Yo aquí un mofongo. De chicharrón con queso. Es que uno da para dos. Mira, trae uno aquí y ya. Trae uno grande para yo. Ok. Uno grande para yo. Igual, igual. Igual, chicharrón. Yo quiero uno medio. Yo no jodo nada. Es grande, mi loco. Me di chicharrón y dos minutos. Entonces el mío tiene chicharrón. Y ya. Bien mojaita. Bien aguaita. Está bien. Me loco. Pero ahora me meto. Me meto. Cuando tú me traigas algo que sea para picarte. Es un pedacito de carnita para mi. Óyeme. Tengo hambre. Traeme una carnita ahora mismo. ¿Qué hambre que tengo? Mira a mi. No, joder. Yo lo trabo. No te tomas. Que tengo hambre. Yo no puedo tomar lo que yo supo los riñones. Yo no las tortillas. Pero ahí yo sí traeme lo que yo. No, yo tengo una carnita para que la orine. Y a mi. No. Trae alcohol. Traeme una botella de agua. Y la carnita muro ahora mismo. Oye, mi hambre. Que tengo lobo en todo. Mantería. Ahí sí. Ahí sí. Llegó la vaina. Espérate, mi loqui. ¿Dónde está lo mismo? Es amplio, viejo. Ahí tú lo coges hasta allí. El ruidero. Y lo mío. Tenemos algo. Pero ¿dónde está lo mío? Yo voy aquí a trajar un horario de sopa y vaina. Y la mía. ¿Dónde está? No, no. Espérate. Es que son dos salsas, viejo. Es dos y dos. Eso es polmófago, pero yo lo he probado ahora. Es salsa. Ay, Dios mío. Ah, pero eso es salsa. Eso no es sopa. No, eso no es sopa. Es salsa. ¿Tiene picante, loco? Sí, picante. Bien. Gracias a Dios. Eso es pico de gallo, loco. Pues no parece, mira. Parece como una sopa. No, no. Gracias. Gracias que le diste el doping. Bárbaro, mi loqui. Ah, pero el pico de gallo, ya. No, no. Llegaron ellos. Llegaron los monstruos, man. El 10. Ven a ver esta vaina. Ay, Dios mío. Pues yo no pensaba que era tan grande, loco. Pero mira, mira. Mira, él tiene uno grande. Y se está robando ahí del otro. Yo no entiendo cómo es esto. Se perdió el glamour. Él quiere un grande y medio, eh. Loco, man. Me pido. 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 Sí, dale ahí. Yo voy a tener que poner para llevar, señora. Miren esta vaina. Dime esto, dime esto. Esto es mofongo. Aquí en Moca. Dale para allá. Abre eso. No, no, abre. Es que es abuso. Eso es tan bacana. Me pido el teléfono. Trasmitiendo aquí. Wow. Qué movie. Wow. Qué movie. Lo único que... Eso no es sopa. Eso es un caldo. No, eso es ajo. Oye, miren aquí. Párate eso ahí. A ver cómo es que se paga. Mérate para el gruspo. Para el gruspo. Taran, taran. Miren eso en cámara lenta. Slow motion. Uf. Oh Dios. Esto es irreal. Julio. Dale viejo. Esto es inhumano. Mira. Ahora yo estoy empezando. Yo hice un reto en Julio en la calle. Le voy a dejar el link ahí en la descripción. Yo puse un tigre a comerse un mofongo por 10 mil pesos. Yo creo que este es más grande que el que yo le puse a este tipo. Es un abuso. Yo le voy a llevar a mi mamá. ¿Tú has servido dos platos? Mira, está igualito. Mira. ¿Tú has servido dos platos? Es igualito. Es una bestia. La gente es Julio en la calle. Esto es un abuso. Mira, mira. Yo no he podido con eso. No he podido. Mira. Frank Hell. Frank Hell. Pidió el chiquito. Mira el chiquito. Y sin queso para no llenar. Y ya él lleva la mitad y no ha podido. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Coño, pero por eso es que los ibaeños cuando van al baño se sienten. Porque que, óyeme. Esta vaina es demasiado grande, loco. No exagere. ¿Cómo que no exagere? Mira ese pantalón. Oye, yo estoy exagerando. Míralo ahí. Hacen gato de presencia. Hacen gato de presencia cuando van al baño los ibaeños, hermano. Hacen gato de presencia. Esto no es de gente. Mira, mira, mira. No, 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 no. Cuando ustedes vengan aquí a Moca. Qué pájaro te viste, mi loco. Oye. Cuando ustedes vengan a Moca, señor. Este es el sitio. Olvídense de eso. Ay, Dios mío, padre. Una preguntita. ¿Es que los plátanos son tan baratos aquí? Lo que pasa es que, como que dice un 70 o 80 por ciento de los plátanos que se... Que tú vayas en la capital. Es de aquí que sale. Señora, eso cuesta 300 pesos. Mire, yo llevo más de la mitad y todavía no me he llenado. Ay, Dios mío. Este tipo es un animal. Pues, él me dejó todos los plátanos, amigo. Pues. Ellos están peleando por quién se lleve más. No quién coma menos. Me saca el plátano, ya digo. Ay, Dios mío. Miren. Son seis meses que tiene. Ay, Dios mío. Qué altura me di yo. Miren. 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 Aquí es moca. Me pongo más grande que yo me comía en mi vida. Ay, Dios mío. Miren. Y bueno que estaba. Miren cómo están comiendo estos tigres, miren. Miren. Frangel le dio también a la madre. Ni puedo hablar. No me sale de hablar. No, es así porque no tienen fondo, ¿viste? Ellos se quejan que están llevando, pero no tienen fondo. Está bien salido. Y Edi que es flaco. Este es el más flaco y miren. Es más flaco. Este es el plato y el plato de aquí y la cuchara. Ay, no. Yo no puedo malla. Hasta el papel de aluminio me comió ese. No puedo malla. Nada. No tengo nada más que decir. Yo no te menciono a tu madre porque ese señor no tiene la culpa de lo que me acaba, de las harturas que yo me acabo de dar ahora mismo. Cuando tú me dijiste a mí que era de como un fongo grande, yo pienso que, coño, dentro de lo normal que uno conoce. Grande, una cosita. Pero eso es una bestialidad, hermano. Eso no es humano. Eso es un mofongo extraterrestre. Es un mofongo ovni. Es un mofongo atrolopiteco, manín. Es una vaina hombre de neal dental. Es una vaina dinosaurástica. Es una vaina... No, no, no tengo palabras. Está bien ahí entonces, hermanito. Abusador, ño. El gritico, el gritico. ¿Qué tal? ¿Habla duro, viejo? No, no. Déjalo así, déjalo así. Déjalo así, déjalo tranquilo. No, yo lo que tengo... Loco, yo no puedo ni hablar. Oye, yo soy el más bulloso y ahora mismo yo no puedo... Uy, uy. Aclárala a la gente de YouTube que tú no tuviste que pedir otro para llevar a tu madre ni nada, sino que tú dejaste y ese tú le vas a llevar porque da para dos o tres gente. Ese da para dos o tres gente no, para dos o tres días. Ese era un mofongo familiar. Ese era un mofongo familiar. Un mofongo familiar. Ese es un mofongo para comerse a los cinco o seis gente. Tú abusadores. Oh, Dios mío, señor. Miren, manín. Deja a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mofongo. En serio. Ese es el precio. Yo voy a venir para acá todos los días en todo domingo porque me sale más caro echarle gasolina para venir para acá que el precio de la cuenta de aquí. Esta gente está regalándolo todo. ¿Estás seguro que esto no es un lavado de vender droga y vaina? No, hermano. ¿Y cómo ustedes lo hacen, loco? Esos precios están demasiado buenos. Bueno es una cosa que se hace. A la gente le gusta. ¿Seguro que esto no es un lavado de el dueño no vende su droga? No me vano, no, no, yo relajé así. Yo estoy relajando, ¿verdad? Eso no se sostiene. Tú me metes como 20 libras de plátano ahí con chicharrón, queso y de todo y eso de... Pollo. Señores, la cuenta no hizo... No, no, a ver. No hizo... No hizo 50 dólares la cuenta. No hizo 50 dólares. No hizo 50 dólares. Y comimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis perros. Y pa' llevar. Mira, pa' llevar. Pa' llevar. Pa' llevar. Y pa' llevar. No, tú, 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 tú no tienes fondo, mire. No hizo 50 dólares. La cuenta no hizo. 40 dólares no hizo la cuenta, señores. No hizo 40 dólares. ¡Dios! Ven a este sitio aquí que se llama Mi Terraza Mofongo. Aquí en Moca, señores. ¡Ay, Dios mío! Va a manejar tu franel. Ay, el sueño que me ha dado. No hizo 60 dólares. Es pa' chocha, ló. Es pa' chocha, vea. Demasiado. Mira cómo está esa vaina entera ahí, mire. Y yo le di con banda esa vaina. Yo le di duro. Duro, duro, duro. Ay, ya yo no puedo más. Frangel va a manejar porque yo estoy listo. Ya estamos aquí en Moca. Vamos a pasar tu domingo. Suscríbanse, señores. Activen la campana de notificaciones. No se olviden de darle like al video. Comenten. Díganme qué les pareció esa bestialidad de mofongo. Ay, no. Yo me voy a acostar. Me quito.